La pandemia por coronavirus ha supuesto un cambio en los hábitos de los conductores españoles y del tipo de movilidad que llevan a cabo. Durante los meses de crisis sanitaria el sector del Renting ha salido reforzado ya que el número de contratos firmados por las compañías que se dedican a esta actividad han crecido exponencialmente. De hecho, durante el último trimestre de 2020 se ha experimentado un incremento del 19%. Un porcentaje que en cifras concretas se traduce en más de 211.000 usuarios. A cierre del año pasado el Renting suponía ya un 20,26% en el peso total de las matriculaciones en nuestro país. Las personas físicas son las que más vehículos de Renting han contratado, en torno a 28.000 unidades, mientras que las pequeñas y medianas empresas suman a esa cifra otras 20.000. Pese a la gran crisis económica que estamos atravesando a consecuencia de la crisis sanitaria, el sector del Renting está mostrando su gran capacidad para aguantar el envite. Algunas empresas del sector han visto afianzada incluso su posición gracias a las ventajosas condiciones que en la actualidad están ofreciendo.